La sentencia histórica para el sistema de justicia en Guatemala, 144 personas escucharon este viernes una condena en su contra por cargos de asesinato y extorsión. Se trata de integrantes de la clica Crazy Gangster, la segunda más grande del barrio 18. El juez a cargo del caso impuso penas de 6 a más de 50 años de cárcel. La investigación realizada por el Ministerio Público determinó que estas personas participaron en hechos delictivos por varios años y lograron reunir cerca de 2 millones de quetzales producto de las extorsiones. Tres de los señalados fueron dejados en libertad ya que el juez no encontró culpabilidad alguna en su contra. La audiencia de este viernes se realizó por videoconferencia debido a las medidas de seguridad sanitaria adoptadas en el organismo judicial por la pandemia del nuevo coronavirus. Los condenados purgarán su sentencia en distintas cárceles de la capital. El fiscal Eddie Rodríguez explicó que entre las 144 personas figuran hombres y mujeres, algunos que fueron líderes de la clica Crazy Gangster.